Buenas, buenas, buenas a todos los académicos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video informativo de Racing Maníacos. Veníamos hablando bastante de mercado de pases, hoy vamos a seguir con eso, pero esta vez no tiene que ver con jugadores, sino que proviene de un poquito más arriba. Para poner un poco en contexto, vamos a repasar un poco lo que fue el año de Racing. Un 2022 que se arrancó con muchísimas dudas por la pésima campaña que tuvo la academia la temporada anterior, con dos entrenadores que no hicieron pie en Racing, pero que terminó con la esperanza de que el equipo mejorara bajo el mando de Fernando Gago. Si bien esos últimos partidos del 2021 no fueron totalmente buenos, a comienzos de este año se vio una mejora sustancial en la actitud y en la calidad del equipo, con algunos refuerzos que llegaron en este mercado de pases, y también donde comenzó a formarse una identidad en cuanto a lo futbolístico. A mediados de año, Racing sufrió tres golpazos que le hicieron tambalear toda la torre de snipes que se había construido entre la semifinal de la Copa de la Liga ante Boca, la derrota ante Agropecuario en Copa Argentina y la eliminación en fase de grupos de la Copa Sudamericana. La segunda parte del año fue bastante irregular, pero con un gran sprint final, Racing llegó a la última fecha con chances de salir campeón, algo que desafortunadamente no terminó sucediendo. Dos semanas después de ese suceso, con una victoria ante Tigre en el medio, la cancha Obracán por 3-2, donde Racing termina dando vuelta ese partido de gran manera, Racing también le gana a Boca por 2-1, la final del trofeo de campeones, y es ahí donde surge la noticia que vamos a tratar hoy. Rubén Capria, el manager de Racing desde la salida de Diego Milito, pretende cobrar el mismo previo que recibirían los jugadores y el cuerpo técnico por haber ganado ese título. Por parte de la dirigencia creen que no es así y que no corresponde pagarlo. Es ahí donde se generó un cruce de fuegos entre el mago y los dirigentes que estancó las negociaciones para la renovación del contrato del manager, que recordemos que vence a finales de este año. La idea de la comisión directiva es que Capria renueve su vínculo con Racing hasta diciembre del 2023 y en las próximas semanas continuarán las conversaciones para intentar solucionar este entredicho y llegar a un acuerdo para el nuevo vínculo. Hasta acá el video de hoy, si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también comenta qué pensás vos, si está bien que el mago reciba su premio o si estás del lado de los dirigentes. Nosotros nos vemos la próxima. Gracias.